Muchas gracias, señor presidente, señora comisaria. De nuevo estamos aquí hablando de Túnez y esta vez con medidas muy concretas. Parece que va tomando forma aquello de que Túnez es nuestro único posible aliado democrático en el norte de África y que tiene que ser un país preferente al que debemos ayudar sin fisuras. Estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Por un lado, esas medidas comerciales de emergencia en el hecho de poder importar más aceite de olivas con aranceles cero. Y estamos totalmente a favor, y se lo digo, proviniendo de un país que produce mucho y muy buen aceite de oliva. Porque hay que ser solidarios y hay que ayudar a Túnez, que está sufriendo mucho en su camino hacia la democracia. Terrorismo, la crisis de todos los inmigrantes que le han llegado de Libia y todos los problemas que tiene. Pero a la hora de ayudarle más concretamente a esta Unión Europea se le ocurren pocas cosas, tiene poca imaginación y vuelve a hablar de un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio con un desequilibrio importantísimo entre la gran potencialidad que tiene la Unión Europea y la pequeña economía y las deficiencias estructurales que tiene Túnez. Para empezar, los ciudadanos tunecinos pueden venir a Europa solo si tienen visado, mientras que nosotros podemos desplazarnos allí sin problema. Este inicio del tratado de libre comercio no ha contado con el apoyo de las organizaciones civiles de Túnez. Hay muchas formas de ayudar al pueblo todercino diferentes a esta. Queremos imponer nuestros dogmas del neoniberalismo y de nuestras formas de crear economía a un país que en estos momentos no está preparado para ello. El apoyo político y el apoyo económico no tienen por qué implicar este tipo de tratados de desequilibrio. Muchas gracias, señor presidente.